Número 5. En las costas de San Juan en El Salvador, tres tortugas marinas de la especie golfina fueron atrapadas por redes fantasmas en un área natural protegida. Gracias al apoyo de dos de los operadores de turismo locales, autorizados y capacitados para atender estos casos, lograron salvar a las tres. Ellas lograron sobrevivir y ser libres gracias a que estos trabajadores no las ignoraron. Número 4. En las costas de República Dominicana, unos pescadores decidieron subir a su hogar a su embarcación a una tortuga que estaba completamente cubierta por redes de pescar. Ella no hubiera podido liberarse sola, ya que las cuerdas eran muy gruesas. Para su buena suerte, estos buenos pescadores se apresuraron a cortar las redes que la mantenían atrapada. Gracias por no ignorarla y dejarla en libertad. Número 3. En las costas de Guanacaste en Costa Rica, una embarcación de Tamarindo Tours divisó a lo lejos una java plástica flotando con una tortuga atrapada a su lado. Como se aprecia, tenía una aleta atrapada en una red, mientras llevaba consigo a todos lados una caja plástica muy pesada. Unas cuerdas las mantuvieron presa por mucho tiempo, tal vez varios días. Por suerte, pudo ser liberada. Número 2. El personal de apoyo de la Central Marina de Ogazawara en Japón encontraron a una tortuga atrapada en una java de plástico. En este caso no tenía redes que ataban su cuerpo, pero no podía salir de la caja. Por suerte fue sacada del mar y la trasladaron al centro de tortugas, como es conocido también el local de esta organización. Su recuperación duró aproximadamente un mes. Querían que ella esté completamente recuperada para regresarla al mar. Gracias a esta organización ubicada en las islas Ogazawara, por estar siempre pendientes de las tortugas marinas. Nos vamos hasta las costas de Sonora en México. Estos hombres encontraron un grupo de tres tortugas atrapadas en redes de pesca. Encontramos una simbra abollada aquí en el frente de San Nicolás. Trae algunas tortugas. Hay unas vivas, otras ahogadas. La primera tortuga no solo tenía redes que atrapaban su cuerpo, también tenía un anzuelo de pescar en su boca. La estrella viene bastante cansada, maltratada. Para felicidad de todos, la primera tortuga logró ser liberada y quitarle el anzuelo, pudiendo ser regresada al mar. Pero aún quedaban dos tortugas. La segunda nadaba con desesperación hacia el bote como pidiendo que la ayudaran. La subieron al bote y lograron liberar la aleta que la mantenía atrapada. Una vez cortadas las cuerdas que las manzuelas, mantenían apresadas, pudo regresar al mar. Quedaba la tercera tortuga. Sin embargo, esta no presentaba movimiento como las anteriores. Aún así, decidieron cortar las redes que la mantenían capturada durante quizás varios días. Agua, cuidado, no te va a golpear. ¿Tienes con las manos? Ah, con las manos. La subieron al bote y lograron liberarla. Sin embargo, tenía muchas cuerdas que rodeaban su cuello. Era muy tarde para ella. Tal vez las dos primeras tortugas hubieran tenido la misma suerte de no ser por estas personas. Gracias a estos héroes que no las ignoraron y se esforzaron por liberarlas. Mira nuestros otros videos aquí. Suscríbete para más videos de rescate animal. Déjanos un me gusta y un comentario de qué país nos ves.